Hola, bienvenidos a Sujetos de la Educación en el Nivel Secundario. Mi nombre es Sebastián Fiorino, soy licenciado y profesor en Ciencias de la Educación y este es mi segundo año en el Instituto UEMES, trabajando en las formaciones pedagógicas y hoy en el profesorado. Te quiero comentar rápidamente de qué se trata esta materia y de qué se va a tratar toda esta cursada. Bueno, Sujetos de la Educación en el Nivel Secundario básicamente lo que tiene es una perspectiva del adolescente, del joven, de nuestro sujeto a nivel medio, de diferentes corrientes, de diferentes miradas, de diferentes variables. Una primer mirada podemos pensar que es la variable psicológica. Cuál es la psicología del adolescente, cuál es su construcción de identidad, cuál es su construcción de ser, del yo, por qué duelos pasa, frente a qué deseos está intervenido, y cómo juega la familia también y la escuela en esta construcción de una psiquis adolescente. Después podemos pensar que otra perspectiva de la construcción de este sujeto es la mirada de la filosofía y acá juega mucho lo que es la posmodernidad, la modernidad líquida en la construcción de la juventud. Cómo lo joven se prepondera la juventud eterna, esta mirada medio del retrato de Doran Gray. Después otra perspectiva que me parece muy interesante es la perspectiva sociológica, la perspectiva donde vamos a ver cómo dentro de las construcciones sociales también el joven va ganando una identidad y va construyendo su ego, va construyendo su persona. Acá lo podemos ver en las tribus urbanas, en lo que son las diferentes culturas juveniles que van haciendo también a la construcción de nuestro sujeto. Y por último, para ir terminando este video, lo que son las nuevas tecnologías, las redes sociales, lo que es el nuevo entramado de comunicación social, como también nos afecta nuestro día a día, pero con esta mirada pensando en que el sujeto de nivel medio, el adolescente, el joven, son los que más consumen las nuevas tecnologías y son estos centenials, son los que están atravesados por las nuevas alfabetizaciones, las nuevas miradas tecnológicas y las nuevas redes sociales que hacen a su entramado social y por supuesto que afectan e intervienen a nuestro entramado educativo y de formación. Espero que tengan una gran cursada y cualquier duda me mandan mail a www.lip.fiolino.sebastian.gmail.com